Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, ya volvemos a la transmisión que creo que se había interrumpido un poco la señal así que le invito a que nos conectemos nuevamente amigos, hermanos para poder saber si ya estamos al aire mándenme una notificación, un mensaje para saber si ya estamos conectados bueno, a ver, esto pasa pasa porque estamos en directo y el tema del mensaje de hoy no lo hemos grabado porque estamos actuando diferente pero usted dígame si ya lo está viendo para estar completamente entrando en el tema ya, Dios bendiga a los que se están conectando tuvimos un problema de la red no sé si se cayó, pero ya la recogimos entonces ya estamos, creo, al aire usted dígame si ya me está escuchando para poder, si se escucha bien si sale todo bien, se ve la imagen ya que creemos, hermanos, que Dios nos va a bendecir pero le parece si vamos a orar un momento para entregar este tema al Señor y que Dios nos pueda bendecir para que nuevamente tomemos este tema ya son las ocho y media y bueno, Dios ya está hablando, hermanos media hora y hablando este tema pero bueno, vamos a seguir vamos a, si usted nos da la oportunidad vamos a seguir nuevamente tomando la otra media hora para hablar este tema importante ¿qué le parece si oramos? para que Dios tome el control de las redes y podamos transmitir un mensaje de esperanza es un mensaje poderoso, hermanos yo siento mi espíritu que algo va a suceder yo siento mi espíritu que algo Dios va a hacer hoy día vamos a hablar de los hemisferios que era un derecho ¿cómo actúa la tentación? por eso es que el enemigo quizás quiere que se caiga en la red porque no quiere que la palabra fluya pero vamos a orar a una sola voz declarando la bendición del reino Dios eterno, te damos gracias por tu misericordia gracias porque nos permite estar a esta hora de la noche para poder llegar a las vidas para poder llegar al hombre, a la mujer que necesita una palabra de esperanza hay tantas tentaciones que vienen al hombre pero ayúdanos, ayúdanos, fortalécenos para poder derribar todo espíritu y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo todo espíritu de venganza todo espíritu de contragolpe lo derribamos en el nombre de Jesús y que todo se sujete en el conocimiento y en su gracia perfecta Señor, todo plan del enemigo en el nombre de Jesús queda neutralizado todo acuerdo en la mesa de los demonios quede neutralizado todo acuerdo toda palabra que ellas han declarado hacia la tierra queda neutralizada en el nombre de Cristo Jesús y declaramos vida y que tu palabra corra hoy como río lo declaramos en el nombre de Jesús amén y amén bueno Dios bueno Dios saludamos a todos los que están ya en sintonía Dios te bendiga Alejandro Hilda Dios te bendiga a Leonel Dios te bendiga Leonel las bendiciones para tu vida para tu casa Mónica Pabez la bendición de Dios y el favor de Dios sobre tu casa usted nos escribe hermano para ver si se está ya estamos conectados ya estamos ahora ya en vivo transmitiendo el sonido del cielo y hoy vamos a tocar un tema importante sobre los hemisferios del cerebro un mensaje tremendo y poderoso donde queremos que Dios nos ha bendecido así que usted con nos conéctese quiero dejar unos segundos para ver si estamos saliendo bien al aire para que podamos ya entrar de lleno en el tema el hemisferio los hemisferios del cerebro así que Dios bendiga Katy Mendoza Dios te bendiga las bendiciones del reino también sean aceleradas para tu casa y los tuyos ya cada uno amigo hermano creo que vamos a tener una tarde de bendición yo ya declaro mi espíritu siento que algo va a suceder que Dios hoy va a romper esquemas humanos esquemas religiosos hermanos que están ahí atacando la mente el corazón y creemos que hoy vamos a ser libertados por el poder del nombre de Jesús Hilda Dios te bendiga a cada uno de los que ya están en sintonía creemos que Dios nos va a bendecir lejos Kuzmodi Dios te bendiga también y creo que todos los que ya están en sintonía vamos a declarar este tema de bendición hoy quiero tocar el tema los hemisferios del cerebro y quiero que me coloque la mayor atención para hablar este tema que nos va a llevar a una bendición a una bendición que Dios quiere bendecirnos Noris Noris Cedeño Dios te bendiga también las bendiciones del reino a tu favor y que Dios pueda bendecirte Lagos dijiste un buen tema Shalom Shalom es el tema que hoy también vamos a estar hablando Marcelo Marcela Esteko Dios te bendiga también Marlen Millango Dios te bendiga Dios te bendiga a cada uno de los que se están conectando entramos ya de lleno a esta palabra sobre los hemisferios del cerebro tome lápiz y papel para entrar de lleno a este tema y quiero basarme Mabel Ambor Dios te bendiga allá la bella Colombia Dios bendiga Colombia y cada uno de los países a México Estados Unidos también a República Dominicana hermano gracias por por la por el apoyo que he mandado en los escritos en los correos de los temas que se están entregando que les ha sido de mucha bendición y creo hermano que estamos solamente para servir lo aprendido es para bendecir vamos de lleno al tema los hemisferios del cerebro en el libro de Isaías capítulo 26 el verso 3 dice lo siguiente al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía esa es la versión LVLA la versión del oso dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado reina valera que ha sido reina y cipredo de valera dice de 1960 estoy en Isaías 26 verso 3 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado estas versiones que hemos leído anteriormente dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera pero existe una versión original de hebrea que es la serafín de abucejo donde no dice solamente paz una vez sino que dice dos veces paz y aquí entramos en el tema los hemisferios del cerebro dice esta versión serafín de abucejo usted la puede buscar estoy en Isaías 26 verso 3 ya hablamos anteriormente que ahí se refiere al pensamiento sea la mente y esta versión dice con propósito firme asegurarás la paz la paz pues en ti se confía el pensamiento la versión navarra también dice lo siguiente al de ánimo firme guardarás la paz la paz porque en ti está seguro el pensamiento mire que tremendo y usted dirá se habrá equivocado el autor el que crió dos veces paz paz y las otras versiones dicen solamente una vez paz no amigo no lo que sucede es lo siguiente hermano en esta versión original está hablando porque el tema es los hemisferios del cerebro entonces esta versión está diciendo paz paz a los hemisferios izquierdo y derecho por eso que la paz es importante por eso que Jesús cuando llegaba a una casa decía paz que o sea estaba declarando la bendición a ese hogar y a esa familia y que importante la paz como alguien escribió un hermano ahí escribió chalón porque paz significa chalón chalón paz significa chalón y chalón tiene tiene una palabra importante de aprendizaje que es restricción total del caos eso significa chalón restricción total del caos si hay paz está restringido con totalidad de todo caos por eso que es importante la paz por eso que esta versión dice dos veces paz porque está hablando los dos hemisferios Jesús mismo y a través de la palabra nos enseña que cuando nosotros vayamos a dormir tenemos que declarar la palabra no llegar y acostarse por eso el señor nos enseñó nos dio las pautas nos dio esta estrategia para ir a descansar pero dice la palabra en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado que tremendo hermano que bueno nuestro Dios entonces ya usted ya está analizando que cuando dice esta versión dos veces paz está refiriendo a los hemisferios ahora dice dos veces paz paz porque se está refiriendo al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho paz está relacionada con la mente del ser humano y la mente tiene dos hemisferios hemisferio izquierdo y hemisferio de los derechos ahora cuando viene la tentación al creyente o a las personas tenemos que darnos cuenta que lo primero que el enemigo ataca es la mente la mente lo primero que ataca la primera arma que utiliza es ir a la mente va a los dos hemisferios porque cada uno vamos a ver más adelante tiene diferentes funcionalidades en lo que respecta al cerebro y ahí donde el enemigo ataca y quiero basar también este texto en Lucas porque vamos a hablar sobre la tentación dice que en Lucas capítulo 4 verso 1 que Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán y en el Espíritu era guiado por él en el desierto verso 2 durante 40 días siendo tentado por el diablo no comió nada en aquellos días pasado a los cuales tuvo también hambre verso 3 dijo le entonces a Satanás así eres el hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan 5 cuando está hablando dice esta versión el verso 5 llevándole hacia la altura le mostró por un momento todos los reinos del mundo hay otra versión que dice llamándole a una altura al diablo le mostró al instante todos los reinos del mundo y aquí entramos en algo sobrenatural Jesús experimentó una tentación Jesús Jesús se experimentó una tentación vamos a ver también la palabra por cómo Jesús experimentó una tentación el tema es los hemisferios del cerebro ahí está el izquierdo y también está el derecho entonces dice que Satanás llevó a Jesús lo llevó a el pináculo del templo lo llevó a Jerusalén lo llevó por dos veces y lo puso ahí en ese lugar para trabajar en él y escuche escuche que importante esto con atención ya dos veces el diablo dice que lo llevó lo llevó la antesala del pecado es llevar a al hombre o a la mujer para hacerlo caer por eso que la tentación viene del tal punto de vista toda tentación viene va hacia la mente y ahí se hace un conflicto ligado porque se está ligada a la mente al mundo espiritual y la mente está ligada con el alma con los cinco sentidos a través de los cinco sentidos en el mundo espiritual se usa por eso Efesios 6.12 dice porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino con principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes las batallas espirituales ahí hablamos de los arjenos principados los principados son los arjenos son los arches los primeros en lugar los primeros en cargo los primeros en tiempo son las primeras creaciones el tema de hoy es los hemisferios del cerebro hablamos anteriormente en la palabra según el libro de Isaías la versión original dice dos veces paz la otra versión le dicen una vez paz pero esta versión original hebrea dice guardarás en completa paz paz el pensamiento o la mente porque ahí está hablando de los dos hemisferios que interesante hermano que interesante lo que el señor nos está hablando en esta tarde y quiere decir que hay que conocer también todo esto y cómo actúa también el enemigo porque el enemigo no retrocede cuando nosotros hermano no buscamos nosotros tenemos que buscar a Dios para que pueda retroceder él no va a retroceder si no buscamos del señor importante fortalecerlo en el poder y su fuerza por eso Pablo dice que la mente tiene una fortaleza Pablo decía que llevando todo pensamiento cautivo la obediencia de Cristo llevando todo pensamiento hemisferio izquierdo hemisferio derecho llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo que Cristo se entró en los dos hemisferios por eso esa versión dice paz paz está hablando hemisferio izquierdo y el derecho hay pensamientos que si no son controlados van a producir cárcel ejemplo cuando uno pierde un familiar si no es normal la herida es normal la tristeza pero todo tiene que ser cubierto bajo el nombre de Cristo que Dios se glorifique los traumas la secuela todo eso causa hermano estragos en el mundo espiritual y hay que pedirle a Dios que sane todo ese tipo de heridas porque se produce el problema ahí en la mente que hay problemas en la mente por eso que está el consciente el subconsciente y el inconsciente consciente subconsciente y inconsciente y el cual en el inconsciente es el cheder el cheder está es la cámara oculta donde el hombre no tiene acceso y como no tiene acceso por eso que vienen los traumas en el futuro por eso todo lo que vivas todo lo que tú pases si has tenido un trauma de secuelas de niño si has visto no sé usted a lo mejor que lleva más tiempo ha visto algún problema en su mente algún trauma alguna violación alguna muerte ha vivido usted momentos difíciles momentos de caos el padre no le dio cariño la madre no le dio cariño sus hermanos no había amor tuvieron que salir a pedir pan a trabajar temprano todo eso todo eso va a la mente porque estamos hablando de los semisferios izquierdo-derecho y cuando llega ahí se va a la mente ceder la mente ceder en las cámaras ocultas donde el hombre no puede llegar donde la mujer no puede llegar solo Cristo Jesús el hijo de Dios puede llegar a tu mente y hoy es donde Dios quiere libertarte de esa mente de esa mente con caos de esa mente donde hay trauma porque trauma significa herida y herida significa que por dentro está sangrando aleluya por dentro está sangrando por eso que hay que llevar cuyo pensamiento todo a la obediencia de Cristo las disilusiones los traumas las heridas todo eso quedan ahí por eso que cada vez hermanos si tú ves una muerte un asesinato si tú ves con tus ojos porque todo lo que vemos se va a la mente todo lo que visualice todo lo que vean tus ojos se va a las cámaras secretas todo lo que vean tus ojos se va a la mente ceder hay que inmediatamente anularlas porque si no las sacas van a quedar ahí y luego se van a hacer en escena y van a aparecer activas en el futuro por eso que hay trauma hay trauma secuela por eso que las personas a veces no pueden avanzar porque en su vida está neutralizada su mente la cámara profunda la cámara que no puede llegar el hombre el cheder cuando hablamos entonces amigos hermanos por eso que es importante llevar esto todas estas imágenes porque los traumas las secuelas las imágenes los deseos las contaminaciones todo va primeramente a la mente hay que llevar sujetos todo pensamiento a la obediencia de Cristo la tentación hay que llevarla hermanos a la obediencia de Cristo y ahí entramos en un tema importante por eso que cuando hablamos de esto estamos diciendo por eso que Satanás Satanás él no es omnisciente no está en todo lugar no está en todo lugar no sabe lo que piensa pero si puede conocer tu pensamiento si él coloca la información Satanás no es omnisciente no sabe lo que piensa pero si puede saber lo que tú piensa si él coloca la información cuando el enemigo viene por una tentación actúa en los cinco sentidos y esos cinco sentidos se hacen visibles en el mundo espiritual por eso que esta versión me llamó mucho la atención la versión ausenjo y la otra versión navarra también ha hablado lo mismo cuando dice con propósito firme asegurarán la paz la paz pues en ti se confía pues en ti está confiado el pensamiento Dios bendiga a los que se siguen conectando a Garay a Araceli Olga Dios te bendiga a cada uno hermano José Luis todos reciban las bendiciones del Señor estamos hablando de este tema importante sobre las bendiciones de Dios y hoy es el tema que es los hemisferios del cerebro porque el hemisferio hay ahí donde hay que con la ayuda de Dios pidieron la fortaleza cuando hablamos del hemisferio izquierdo estamos hablando de lo siguiente en el hemisferio izquierdo está el razonamiento el lenguaje hablado el lenguaje escrito la habilidad científica la habilidad de los números el control de la mano derecha cuando hablamos del hemisferio derecho estamos hablando de la institución la imaginación el sentido artístico estamos hablando del sentido musical la percepción tridimensional y ahí se mueve la mano izquierda hacia la derecha pero toda en cada uno de los hemisferios cada uno ocupa su diferente lugar hemisferio izquierdo está el razonamiento en el hemisferio derecho está la imaginación no son los mismos no son los mismos por eso que en los hemisferios cada uno tiene procesan diferente información el hemisferio izquierdo donde asume toda la actividad del pensamiento lo lógico lo racional lo analítico lo verbal y lo racional ahí está todo en el izquierdo el hemisferio izquierdo se dirige para proceder a activar y avanzar según lo que se esté procesando el hemisferio derecho procesa lo emocional lo creativo las imágenes que es diferente al derecho son diferentes el izquierdo al derecho el derecho al izquierdo ninguno se procesa por sí mismo por eso que la tentación que viene a la mujer no es la misma la que viene al hombre la tentación que tiene una mujer no es la misma la que tiene el hombre la tentación es diferente la de la mujer tiene un propósito diferente porque es más emocional sentimental pero el hombre es lógico analiza y razona no son las mismas tentaciones que podemos tener el hombre es más lógico más racional más analítico el hombre cuando oye la palabra la procesa la analiza la razona en cambio la mujer ocupa el sentimiento las emociones y se hacen parte de ellos por eso que el hombre siempre actúa de manera diferente el hombre es muy diferente el hombre como hablamos que según los hemisferios como se muevan el hombre razona el hombre a veces en los racionamientos se puede meter el enemigo o también a través de datos de imaginación porque las dos están ahí se están moviendo y creemos que Dios en esta tarde nos quiere dar la bendición para poder vencer el hombre más lógico la mujer usa el sentimiento por eso que el hombre cuando cuando está en alguna situación y le dice a la mujer el hombre siempre va a estar analizando siempre va a estar razonando porque no son las mismas cualidades es como cuando la mujer le dice que quiere que le compre alguna cartera o un vestido le dice mi amor me gustaría que me compre este vestido este vestido es tan lindo y si tú te acuerdas cuando yo tenía 18 años yo tenía un vestido igual al que al que está y dan dos por uno y el hombre dice ¿cuánto vale? el hombre más analítico más razona muy rápidamente la mujer sentimiento emoción le da un montón de vuelta para decir cómpramelo los dos hemisferios el izquierdo y el derecho el izquierdo y el derecho hemos hablado ya sobre estos dos hemisferios por eso que Jesús Jesús hermanos vamos a ver en la tentación el tema es es poder llevarlo llevarlo a que Cristo quiere bendecirlos a ustedes para que ustedes puedan ser sanos sean libres de todas las opresiones del enemigo Dios bendiga Carolina a cada uno que se están conectando estamos hablando sobre los hemisferios el izquierdo y el derecho el cual es un tema que nos ayuda a reflexionar y avanzar hemos dicho que la palabra del señor donde la versión original del libro de Isaías nos dice tú guardarás en completa paz paz cuyo pensamiento en ti persevera y las otras todas dicen una sola vez paz porque ahí nos está hablando ya entre el izquierdo y el hemisferio derecho cuando estamos diciendo es importante nos está llevando el señor a que podamos nosotros creer que tenemos cada uno tiene sus pensamientos por eso que el hombre hace diferente función a la función del hemisferio de la mujer el hombre el hombre muy diferente y quiero llevarlo a través de la palabra el hombre siempre da una hay que hay que como explicarle la situación hay que darle como un disipulado escuche la tentación que sufrió Eva y Adán no se realizaron hasta que hubo una separación una separación y ahí donde entramos cuando se separa el hombre de lo que es Cristo empiezan los caos y quiero llevarlo a la palabra hermano sobre la tentación hemos hablado ya durante este tiempo ya queda poco espero terminarlo hemos hablado sobre los hemisferios el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho donde está el hemisferio de que razona y el otro es el de la imaginación por eso que no son los mismos los dos los dos cada uno actúa diferente y quiero llevarlo sobre la tentación porque la tentación va a los hemisferios la tentación va a los hemisferios y si el hombre y la mujer su hemisferio izquierdo derecho hermano no están gobernados por Cristo por eso que Pablo dice llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo llevando a los sujetos hay que sujetarlo para que no puedan ser dañados y quiero llevarlo que dice la palabra del señor sobre la tentación en los dos hemisferios que dice la palabra del señor sobre estos esta palabra donde nos confronta recuerde usted que cuando estábamos hablando en el libro de Isaías en el libro de Isaías en el capítulo 26 verso 3 todas las versiones decía tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento pero la versión original hebrea Eusejo dice lo siguiente y ahí es donde entramos con el con que hay que cuidarnos la versión serafín de Eusejo dice tú guardarás en completa paz paz cuyo pensamiento en ti persevera o que está confiado ahí nos está diciendo estamos hablando de los hemisferios y quiero ahora llevarte que a través de los hemisferios podemos entender que no son las mismas lo que hablaba anteriormente una tentación a la mujer no es la misma que la que lleva el hombre son diferentes y vamos a verlo a través de la palabra que dice cuando hubo la tentación donde de ahí comienza todo un caos y todo un problema el libro de Génesis capítulo 3 verso 1 sígame dice que la serpiente era astuta más que cualquiera de los animales del campo y empieza a relatar esta historia y dice el verso 2 y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios no comeréis de él ni lo tocaréis porque moriréis moriréis verso 4 y la serpiente dijo la serpiente dijo a la mujer escuche bien la serpiente dijo a la mujer ciertamente moriréis pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y veréis como Dios y como seré como Dios y conociendo lo bueno y lo malo y escuche cuando la mujer vio el árbol dice que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría y tomó del fruto y comió y dio también a su marido en esta versión dice su marido el cual estaba con ella y comió estoy hablando del verso 3 y aquí entramos hermanos aquí entramos como actúa la tentación a través de los hemisferios los hemisferios izquierdo y derecho por eso es que hay que llevarlo a Cristo ahora Mabel Albor Dios te bendiga Mabel hace la siguiente pregunta Dios te bendiga Colombia dice ¿cómo hacemos para dominar los hemisferios? cuando vamos terminando este pasaje vamos a ver cómo llevamos sujeto a esto por eso es que hay que llevarlo sujeto a la obediencia de Cristo hay que orar por nuestra mente recuerde que la mente la mente todo pensamiento va a la mente toda primera arma va a la mente y hay que llevarlo sujeto que se sujeta a la obediencia de Cristo en el verso 3 capítulo 3 versos 6 hay tal historia hermano que aquí usted va a entender cómo viene la tentación Dios te bendiga Carolina Dios te bendiga Yaques Ana y a cada uno de los que siguen en sintonía vamos entonces a saber cómo actúa Satanás por la tentación a través del hemisferio izquierdo y a través del derecho dice Génesis capítulo 3 versos 6 cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a Adán el que estaba también con él el pecado ¿qué significa pecado? pecado es errar al blanco pecado es errar al blanco Pablo dijo que tenemos que mirar al blanco coloca la mira coloca la mira en el blanco está diciendo si erras pecaste pecado es errar al blanco Pablo dijo miren al blanco miren al blanco miren al blanco si no miras al blanco pecaste porque errastes al blanco Dios es bueno escuche la tentación proviene y aquí entramos de lleno al tema di una larga introducción porque es un tema muy profundo la tentación proviene por una información la tentación proviene proviene por un deseo la tentación proviene por un pensamiento sígame la tentación proviene por una información la tentación proviene por un deseo la tentación proviene por un pensamiento según el pensamiento que va a tu mente según el deseo que va a tu mente según la información que va a tu mente eso es lo que tú vas a hacer por eso que el pecado el pecado proviene por una información por un deseo por un pensamiento el pecado primeramente tú lo ves luego lo deseas luego lo llevas a la mente y esa información la mente lo hace después obra que tremendo y escuche libro de género lo que leíamos anteriormente sobre la mujer cuando cayó en la tentación primeramente dice y vio la mujer el árbol o sea cuando pasó lo vio dice lo vio vio la mujer el árbol lo que examina con sus ojos le quedó grabado donde en la mente llegar la mente del inconsciente recuerde que hablamos anteriormente que la mente del inconsciente ahí donde están las cámaras ocultas pastora raquel un saludo dios te bendiga también que está en sintonía de el sonido del cielo hemisferios del cerebro estamos hablando hemisferio del cerebro y mire lo que dice la mujer vio el árbol cuando lo veo qué pasa lo va a la mente ceder lo llevé lo llevó a las cámaras secretas a la cámara oculta entonces dice lo examina lo vio la mujer el árbol lo examinó con sus ojos y lo llevó inmediatamente a la mente ceder y lo quedó grabado el corto tiempo va inmediatamente a quedar grabado dice que era bueno dice la que eva que cuando vio el árbol era bueno no se puede saber si el árbol es bueno si no se ha probado es que tremendo hermano aquí no se puede saber porque aquí todavía no había comido el árbol pero dice que ella lo vio lo llevó a la mente y dijo el árbol era bueno y no se puede saber si es bueno si no se ha probado qué pasó aquí es porque está trabajando los hemisferios izquierdo y derecho uno el que razona otro el de la imaginación recuerde el hemisferio de la imaginación ve imagina y lleva la obra no se puede saber si es bueno si no lo pruebas por eso ella aún no lo había probado pero ya su hemisferio si lo hizo lo lo aprobó y para probar algo se imagina primero y ahí donde viene viene el problema en todo esto sigamos dice que era agradable lo mismo no puede saber alguien si es agradable si no lo ha comido eva dijo era bueno eva dijo que era bueno pero no lo había probado y después dice que era agradable y es lo mismo no se puede saber si es agradable un fruto si no se come primero entonces aquí volvemos que el enemigo empezó a trabajar tanto los hemisferios para poder dañar porque así viene la tentación primeramente tú lo ves lo lleva a la mente a la mente queda ahí grabado ya empieza a decir es bueno el pecado es bueno porque el pecado es bueno no me malinterprete el pecado es gusta el pecado rico pero hay que llevarlo sujeto a la obediencia de cristo y dice que era agradable era agradable lo llevó esa información y lo hizo necesaria en su mente lo le agradó le gustó lo procesó y dice el verso después el verso siguiente y tomó al tocar ahí ya está envuelta la experiencia la sensación en el contacto la experiencia agradable de que se produce ya el problema porque cuando uno toma el tacto cuando uno toma viene el tacto y ahí significa que ya tomó y ahí ya se aseguró viene la experiencia de la sensación del contacto y luego termina comiendo ya entró el sistema en su vida y ya entró el pecado la tentación así comenzó así comienza todo empieza por la mente la tentación siempre comienza con un ver siempre comienza con un ver por eso siempre te necesitamos mantenerlos en la búsqueda del señor porque las tentaciones las tentaciones no son físicas las tentaciones son espirituales y si leíamos anteriormente anteriormente estábamos hablando que jesús fue llevado dos veces la tentación los 40 días estamos hablando sobre la tentación y cómo actúan los hemisferios hemisferio izquierdo hemisferio derecho hemisferio del racionamiento el hemisferio también el otro el de la imaginación por eso que el pecado proviene por una información por un deseo por un pensamiento razona se imagina y lo lleva a la obra en la tentación de jesús ya me queda poco hoy señor ojalá termine luego este tema pero escuche con atención está muy interesante este tema dice que jesús fue llevado al desierto y fue tentado y dice que satanás lo llevó dos veces ahora dos veces se lo lleva uno a al lugar alto al templo el otro lo lleva a jerusalén la pregunta es cómo hermanos amigos cómo llevó satanás a jesús cómo lo llevó porque dice y satanás llevó lo llevó lo llevó cómo lo llevó me pregunta le hago usted la pregunta le doy medio segundo para que me responda cómo llevó cómo llevó satanás a jesús al templo durante años yo me preguntaba esto hermano y decía cómo cómo será posible que que satanás haya llevado a jesús y no me caía en la mente no no podía entender y razonaba y cuestionaba entre mí mismo y decía no entiendo esta palabra años amigos años años tratando de entender cómo es cómo jesús fue llevado por satanás recuerde que el texto más adelante el otro pasaje de juan dice que satanás dice jesús dice satanás nada tiene en mí satanás nada tiene en mí o sea si si yo me vuelvo a pensar si satanás lo toma y lo lleva más y más dos veces quiere decir que el poder de jesús es limitado porque tomó control satanás entonces cuando dice satanás lo llevó qué pasó ahí qué pasó ahí y usted lo llevó en el espíritu lo llevó en espíritu pero cuando estamos hablando este tema ronald dios te bendiga colomba un abrazo para ti cuando estamos hablando de este tema está hablando de los hemisferios hermano estamos hablando de los hemisferios por eso es que dice que satanás lo llevó dos veces y cuando empecé a a estudiar este pasaje dice el libro de lucas 4 1 y empieza a hablar que lo llevó satanás y busqué hermano en el el estron cuando dice satanás lo llevó y la palabra llevó en el griego es anago sigan llevó en el estron el diccionario estron la palabra es anago y anago significa proponer qué tremendo hermano qué tremendo por eso que dice cuando satanás lo llevó no lo llevó en el espíritu porque jesús mismo dijo satanás nada tiene en mí no puede haber que él tome su posesión de su cuerpo de su mente o su espíritu lo haya trasladado dos veces no puede hacer eso por eso durante años yo decía cómo lo llevó cómo lo llevó y me calcioneaba el mal y mi cerebro que reventa y no entendía no entendía hasta que viene la revelación y pude aprender porque estudiando hermano se aprende y si se aprende ahora se enseña bueno dio entonces cuando dice que satanás lo llevó es en la palabra anago que es proponer o sea satanás fue a su hemisferio izquierdo y a su hemisferio derecho y le propuso no ahí no dice que lo llevó en los trasladó ahí le propuso fue la tentación en los dos hemisferios espero puede entender hermano porque un tema muy profundo por eso que no es casualidad en que le dijo a día estas piedras que te convierte que se conviertan en pan no es casualidad y quién es el pan de vida jesucristo no es casualidad que lo llevó al templo y donde estaba siempre jesús en el templo predicando no es casualidad hermano que tremendo por eso que cuando hablamos lo voy a decir nuevamente para que se pueda entender cuando cuando dice la palabra que satanás llevó a jesús no lo llevó en el espíritu no lo llevó en el espíritu porque jesús mismo dijo satanás nada tiene en mí y si nada tiene en él no puede moverlo no puede trasladarlo no puede llevarlo no lo llevó en el espíritu sino que esa palabra llevó en el griego es una palabra del griego anago que significa proponer fue al hemisferio izquierdo fue al hemisferio derecho por eso es que cada uno uno el hemisferio un hemisferio era que le mostró que lo llevó uno le dijo izquierdo derecho recuerde uno razona el otro las imágenes él lo llevó primeramente a aquel lugar le dijo convierte las piedras en pan que hemisferio está trabajando ahí el racionamiento para ver si razonaba día las piedras que se conviertan en pan razonamiento razonamiento y el otro dice que otra vez lo llevó o sea le propuso anago le propusito lo propuso y le propone cuando lo lleva a aquel lugar le dice todos estos reinos te daré hemisferio imaginación lo que ves se imagina los reinos se imaginan que tremendo hermano así lo llevó no es que lo trasladó en el espíritu bueno dios déjeme terminar con lo último ya me queda poco ay señor por eso que importante que a través de esta palabra podamos nosotros entender que el enemigo siempre quiere dañar porque el enemigo a través de los dos hemisferios hermano a través de los dos hemisferios del cerebro el izquierdo y el derecho uno es el que razona el otro es de la imagen por eso que toda tentación todo pecado proviene por un deseo por un pensamiento por una información lo que le demos de lo que recibamos ese pensamiento ahí donde lo vamos a llevar a la obra dios bendiga hermano hemos estado hablando este tema muy muy bueno que el señor nos ayude susana dios te bendiga una una amiga de allá de de méxico tuve el honor de conocer a ella su familia estuvo en el templo allá de susana tu esposo también de playa del carmen dios te bendiga ana también a cada uno rodolfo dios bendiga a todos los que se han conectado en esta tarde y donde damos gracias al señor este tema gracias al señor lo puedo lo puedo ya terminar fue un tema glorioso y donde damos gracias al señor porque en la misericordia del señor dios quiere bendecirlo por eso hermano hay que aferrarnos a cristo por eso que hay que pedirle que él nos fortalezca y que él nos bendiga por eso yo declaro tu vida yo declaro que no va a venir oposición que no va a venir oposición hacia tu vida que no venga oposición a tu hemisferio yo declaro en el nombre de cristo jesús se han venido tentaciones en el nombre de cristo jesús llevo pensamiento cautivo a la obediencia de cristo llevo todo pensamiento a la obediencia de cristo para que tú puedas ser sano para que tú seas libre todo pensamiento que ha venido en la mente que el enemigo viene a tu mente te hace razonar para que tú razones para que te digas para que tú pienses y digas será bueno lo hago será bueno que hagas este pecado y tú estás razonando en el nombre de jesús sea sujeto sea sujeto en el nombre de jesús o el del otro hemisferio el que es la imaginación porque todo que tú ves con tus ojos te imaginas lo llevas llevo cautivosos pensamientos a la obediencia de cristo que se sujeten los dos hemisferios que es lo derecho a la obediencia de cristo para no razonar para no imaginar para que no venga por un deseo a los que están ahí señor a través de esta palabra los bendigo los bendigo en el nombre de cristo jesús a todo el que se conectó guarda los pensamientos guarda los señores en nombre de jesús de toda contaminación de toda trampa de toda insidia insidia trampa esquema de guarda de todas las vidas en el nombre de jesús guarda la subida guarda lo en el nombre de cristo jesús que se sujeta en su mente que se sujeta en espíritu ahora declara la palabra que sea libre su mente todo pensamiento sea sujeto bajo el poder y la obediencia de cristo para que todo pensamiento señor que va al hemisferio izquierdo al hemisferio derecho el que razona el que razona el que razona y el otro hemisferio el que de la imaginación porque todo pecado proviene por una información porque todo pecado proviene por un deseo porque todo pecado proviene por la el pensamiento del deseo en el nombre de cristo jesús que sea sujeto todo pensamiento a la obediencia de cristo gloria a dios para siempre se siente su presencia hermano buenos dios buenos dios y a él toda gloria no a nosotros su jehová sino a ti toda gloria honra y alabanza estamos contentos este programa hermano que hemos hecho el sonido del cielo el sonido del cielo el cual podemos estar todos los días jueves llevando palabra del señor a través de estos temas sobre las entidades como gobiernan en el mundo espiritual las cuatro jerarquías que están en un mundo y que a veces por el pecado vienen las leyes por eso que todo pensamiento todo pecado el enemigo tomas a la ley y las y se levanta el verdugo y hay que sujetar todos sus pensamientos todos los jueves a las ocho de la tarde estamos comenzando este programa el sonido del cielo sigue contento por la bendición del señor dios bendiga a todos los que se conectaron espero que haya sido de bendición para su vida he sentido su presencia porque dios ha sido bueno y usted parte usted parte de este programa porque usted hace el programa porque esté abierto las puertas de su casa porque usted se ha dado el tiempo de escuchar una palabra que le va a servir a su espíritu y que le va a servir para crecer y para avanzar quiero bajar con mi hijo a mi hijo también cristofe el cual también está acá al lado mío para que salude también a la audiencia los amigos los hermanos y que dios nos puede bendecir a cada uno de nosotros cristo por dios te bendiga ahí acércate amén que dios les bendiga una hermosa palabra sin duda que a través de la palabra vamos aprendiendo quizá y y más que la mejor consejera que podemos tener sin duda que va a ser siempre la palabra y veces que cuesta quizá mantenerse en integridad pero hay un texto que dice absolutamente todo porque la palabra es clara y dice todo lo puedo y es una palabra que me ha ministrado mucho mi vida que dice todo lo puedo en cristo que me fortalece ahí no nos dice quizá algunas cosas absolutamente todo lo podemos en cristo que nos fortalece y quizá por ahí ha habido algo que te ha costado dejar ha habido algo que que sigue y quizá está un mes bien pero vuelves a caer en lo mismo pero a través se hace crónico como dice pero a vez de su palabra podemos alcanzar libertad porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y sin duda que una bendición poder compartir una palabra les insto a que puedan seguir adelante a que se están en esa posición en la cual quizá decían ya no doy más ya no puedo seguir adelante es tiempo en el cual a través de su palabra nos levantemos en oración en ayuno si es necesario pero créanme créanme que se puede como jóvenes tengo 21 años y créanme que hay tentaciones hay luchas hay dificultades el enemigo siempre va a atacar la debilidad de cada una de las personas porque conoce tu debilidad conoce mi debilidad y nos va a atacar conforme a la debilidad que tengamos pero hay un texto que dice que el poder de dios se fortalece en la debilidad y diga el débil fuerte en ese mismo capítulo entonces una bendición sin duda y les insta que puedan seguir adelante que puedan seguir adelante en este hermoso camino que es el seguir a jesús y bueno contento por todo lo que dios ha hecho nos queda ahora solamente agradecer a dios y como agradecerle diciéndole señor gracias porque si estamos en su presencia entonces vamos a poder crecer y vamos a poder avanzar y hermanos se ha sufrido ataque del enemigo de tentaciones se ha sido probados el tiempo ya de levantarse yo insto a todos los amigos los hermanos a que a que hablen de cristo prediquen de cristo a los que tienen están en las redes sociales los jóvenes la señorita usted dirá que yo me cuesta hacer un vídeo no no me cuesta hablar pero prediquen de cristo digan texto bíblico hermano llenen las redes sociales tienen en el nombre de cristo jesús porque ya alguien es pronto ya su venida viene está la puerta llena las redes sociales con palabras prediquen de cristo hablen de cristo porque él ya viene ya viene ya viene ya viene hable del señor porque él es mi amado señor sana la iglesia dulce refugio sana su hemisferio señor si hay contaminación sana el hemisferio izquierdo el derecho aquel que razona aquel que viene la imaginación sánanos sánanos queremos estar en tu presencia dios digno de gloria estando en valles de oscuridad oh si entormentas esto sé que más allá de la muerte o si entormentas esto sé que más allá de la muerte Me seguirá tu amor, y estando en valles de oscuridad, oh, si entormentas estoy, y sé que más allá de la muerte, me seguirá tu amor. Me siento amado por ti, me siento amado por ti Jesús, y sé que no hay nadie que pueda amar como me amas a mí. Estando en valles de oscuridad, oh, si entormentas estoy, y sé que más allá de la muerte, sé que más allá de la muerte, me seguirá tu amor. Me siento amado por ti Jesús, y sé que no hay nadie que pueda amar como me amas a mí. Te amas a mí, tú eres bueno Dios, y tus misericordias son eternas, y tu amor, 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 es bueno Señor, queremos ser fuerte, fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestro Señor, sujetamos nuestro hemisferio izquierdo, sujetamos nuestro hemisferio derecho, y yo decimos Señor, me siento amado, me siento amado por ti Jesús, me siento amado por ti Jesús, y sé que no hay nadie que pueda amar como me amas a mí. Señor, me siento amado por ti Jesús, y sé que no hay nadie que pueda amar. Gracias. Como me amas a mí, como me amas, como me amas, como me amas a mí, Señor, gracias Señor. Bueno ha sido Dios, bueno ha sido Dios, contento por la enorme bendición, gracias amigos, los que se han conectado junto a este día jueves, todos los jueves, ocho de la tarde, estamos comenzando este tema, el sonido del cielo, donde hoy hablamos, sobre los hemisferios del cerebro, un tema que creo que haya sido de bendición para su vida, Dios le bendiga a cada uno de los que se han conectado, fuerzas del Señor, las bendiciones de Dios permanezcan, las persigan ustedes, nos encontramos, si Dios lo permite, próximo jueves, en el sonido del cielo. Muy buenas noches. Bendiciones. 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 Bendiciones.